¡Jajaja! 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 ¡Kondo-san! Érase una vez. En un país muy hermoso. Un rey y una reina a quienes todos amaban. Su único deseo era tener una hija. Un día su deseo se hizo realidad y su hija vino al mundo. Organizaron un festín para celebrar el evento. Invitaron a todos los reyes y reinas de otros reinos, a todos los habitantes y a las doce hadas del país. Como parte de la celebración, todos presentaron su regalo a la princesa recién nacida. Cuando llegó el turno de las hadas, cada una de ellas hizo un deseo usando su varita mágica. Había exactamente doce hadas. ¡Que la vida te dé felicidad eterna! ¡Que hablen de tu belleza por todos los reinos! ¡Que sea una niña muy inteligente! ¡Que siempre sea generosa con su pueblo! De pronto, todo el salón comenzó a temblar. Mientras todos miraban asombrados, se escuchó un sonido muy agudo. El Hada Malvada era la número trece. No la habían invitado a la fiesta. Furiosa, el Hada Malvada se acercó a la cuna y apartó al Hada Buena número doce, que aún no había dicho su deseo. ¡Así que soy la única que no fue invitada! ¡Ya veo! Bueno, aunque no fue invitada, también tengo un hermoso regalo para la princesa. En su decimosexto cumpleaños se pinchará un dedo con una aguja y morirá. Mirando al Hada Malvada, el rey y la reina le rogaron al Hada Buena que hiciera algo. Por favor, haga lo que sea para romper esa maldición. Por desgracia, mi reina, no puedo deshacer la maldición del Hada Malvada, pero la puedo suavizar un poco. Cuando la princesa se pinche el dedo con la aguja, no morirá. Dormirá cien años. Solo podrá ser despertada con el beso de un príncipe. Es todo lo que puedo hacer. El rey inmediatamente prohibió el uso de agujas e hizo que las eliminaran de todo su reino. Ordenó a los guardias vigilar a la princesa hasta que creciera. Los deseos de las Hadas Buenas se cumplieron. La princesa se convirtió en una hermosa joven de buenos modales. En el palacio, solo podía pasear en el jardín con las hadas. Su padre siempre la vigilaba. Un día, en su decimosexto cumpleaños, la princesa fue encerrada en su habitación para evitar que la maldición se cumpliera. Todos estaban muy ansiosos. Si no pasaba nada antes del anochecer, la maldición sería revocada. La princesa estaba aburrida y quería abrir la ventana para respirar aire fresco. Afuera, el clima estaba hermoso. Cuando abrió la ventana, vio a un cuervo con una cajita en su pico. El ave puso la caja en el alféizar de la ventana y voló. Era una caja tan hermosamente decorada que la princesa no podía resistir su curiosidad. Abrió la caja y vio un anillo con un diamante brillante. Pensó que era un regalo de cumpleaños de las hadas, así que se lo puso en el dedo. Pero una aguja pequeña estaba escondida en el diamante. Así que cuando la aguja la pinchó, la princesa cayó en su sueño de cien años. El ave que le había traído la caja a la princesa era el cuervo del hada malvada. Como no escuchaban ningún sonido en el dormitorio de la princesa, el rey se puso ansioso y fue a verla. Hija mía, no has dicho nada. Abre la puerta para poder verte. Ten paciencia, solo faltan dos horas para el anochecer y la maldición estará rota. El rey no recibía respuesta, así que abrió la puerta y entró a la habitación. Para su sorpresa, encontró a su hija que yacía en el suelo. ¡Mi reina! ¡Guardias! ¡Corran! ¡Mi princesa se quedó dormida! ¡Es un desastre! Cuando vieron el anillo en el dedo de la princesa, el rey y la reina se dieron cuenta de lo que había pasado. El hada malvada había engañado a la princesa para que se pinchara el dedo y así cumplir la maldición. ¡Ah! Hada buena, haga algo, por favor. Despiértela, o duérmanos a todos, para despertar con ella. Podemos empezar nuestras vidas de nuevo en cien años. ¿Cómo podemos vivir sin ella? Para arrojar el hechizo, solo tenemos hasta el anochecer. Tenemos poco tiempo, pero lo haré. Primero pongamos a la princesa en una hermosa cama. De inmediato, la llevaron a su habitación. La acostaron en una cama cubierta de flores con su vestido más hermoso. El rey y la reina se sentaron en sus tronos. Los sirvientes esperaron donde estaban. Las aves, los gatos y perros, todos estaban listos. Y el hada buena arrojó su hechizo más poderoso. Que todos en el palacio se duerman junto con la princesa y que despierten con ella. Con un movimiento de su mano, todos en el palacio se durmieron. El palacio sería conocido como el palacio de la Bella Durmiente a partir de entonces. A medida que pasaron los años, el palacio se cubrió de espinas y vides. Ya nadie podía entrar. Pasaron muchos años. Un día, cuando un príncipe paseaba por los alrededores, vio el palacio cubierto de vides. ¡Ahí está! Este debe ser el castillo de la Bella Durmiente del cual mi madre me habló cuando era más joven. ¡Miren! Está cubierto de vides por completo. Sacó su espada y empezó a cortar las vides. Se abrió paso y logró entrar hasta la puerta del castillo. Cuando entró, se quedó sin palabras con lo que vio. El rey y la reina en sus tronos y la gente del palacio, todos durmiendo en algún lugar. Todos yacían inmóviles. Comenzó a recorrer todas las habitaciones del palacio tratando de encontrar a la princesa. Voy a encontrarte, hermosa princesa. Te salvaré. Romperé la maldición. El príncipe estaba frenético mientras corría y trataba de encontrar la habitación de la princesa. Finalmente, se encontró con una puerta magnífica en la torre. La abrió lentamente y descubrió a la increíblemente hermosa princesa dormida sobre una cama de flores. ¡Santo cielo! ¡Qué hermosa es! Es como si se hubiese dormido ayer. Sus flores aún huelen estupendo. El príncipe no podía soportar ver a la princesa durmiendo como un ángel, así que le dio un beso en la mejilla. En ese momento, la princesa despertó. Cuando vio al apuesto príncipe parado frente a ella, le preguntó, ¿Qué ocurrió? ¿Aún estoy soñando? No, mi princesa. Ya no estás soñando. La maldición ha sido rota. Por favor, dame tu mano. Déjame sacarte de esa cama. La princesa le dio su mano al príncipe y se levantó. Cuando se rompió la maldición, todos despertaron de su sueño. El rey, la reina, los sirvientes, los gatos, los perros y las flores del jardín. Todo volvió de nuevo a la vida. No quedaba nada de las vides y las espinas. El rey y la reina corrieron emocionados hacia la habitación de su hija. ¡Santo cielo! ¡Qué hermoso día! ¡Estoy muy feliz! ¡Mi hija y todo el palacio han despertado de su sueño! Se abrazaron felices. El príncipe se arrodilló de inmediato ante el rey. Mi rey, quisiera casarme con su hija. Con su permiso, ¿puedo pedir su mano en matrimonio? Mi querido príncipe, estamos muy felices. Sería un honor si tú fueras mi yerno. Mi querida princesa, he esperado por este momento toda mi vida. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Tú eres el príncipe que he visto en mis sueños. Invitaron a todas las hadas y tuvieron una boda magnífica. Vivieron felices para siempre. ¿Y qué pasó con el hada malvada? Luego de descubrir lo que le iba a suceder, escapó a una tierra lejana. ¡Hey, chicos! Suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos. No olviden marcar la casilla de notificaciones. ¡Sí!